Valga la denuncia nacional e internacional contra la empresa Twitter de Venezuela que el día de hoy desactivó miles de cuentas de gente, de jóvenes, de trabajadores, de profesionales por el único motivo de ser chavistas, le cancelaron la cuenta de Twitter a miles llegó al colmo que le cancelaron la cuenta de Twitter a Radio Miraflores, la voz de la verdad, ¿qué les parece? le cancelaron la cuenta de Twitter y ustedes saben por qué lo hace la empresa Twitter de Venezuela porque en Twitter los bolivarianos somos la expresión de la verdad, somos mayoría, somos alegría nos tiene miedo Twitter de Venezuela, esa es la libertad de expresión que ellos pregonan claro, las redes sociales no están reguladas por nada, ni por nadie entran a los países, hacen y deshacen ¿qué les parece? vamos a utilizar las redes sociales hoy le pido a Mario Silva que tiene su programa para denunciar el cinismo y la persecución contra la revolución bolivariana de Twitter de Venezuela vamos a desenmascararlo vamos a publicar la foto de quien dirige Twitter de Venezuela vicepresidente Jorge que el pueblo sepa quienes son los responsables de la manipulación eso es una expresión del fascismo claro, ellos tienen la llave tienen el servidor tienen la llave y dijeron se acabó ¡pum! y mataron miles de cuentas pero si ellos nos apagaron mil cuentas vamos a abrir diez mil más con la juventud y la fuerza revolucionaria de la opinión pública y de la verdad venezolana tú tienes sus cuentas también, ¿verdad? la batalla en las redes sociales es muy importante ellos saben que es muy importante y utilizan las redes sociales para la guerra psicológica permanente que ha estado y está sometida nuestra patria en el transcurso de esta arremetida golpista de este año los que estamos un poquito más acumulados en experiencia juventud experimentada nos llaman la juventud experimentada nosotros de los 50 años para arriba vivimos los golpes de estado del año 2001, 2002, 2003, 2004 y los instrumentos del golpe de estado entonces no existían las redes sociales ¿qué? ¿quién era? las televisoras el golpe de estado del 11 de abril 12, 13 de abril del 2002 fue el primer golpe mediático transmitido en vivo y directo por las televisoras y las radios nacionales así se recoge en la historia de Venezuela y en la historia comunicacional del mundo ¿cómo es que se llamaba el documental que se hizo famoso? se llamaba un documental famoso la revolución no será transmitida la contrarrevolución y el golpe la pidió de la violencia no será transmitida no será transmitido no será transmitida la libertad